Por Gortel X En el arte más importante La música Está en toda Marca Tendencia Ese nuevo periodista No, él es mi preferido En lo que es respecto a tecnología El otro día, por cierto Estuvo muy bien ¿Te puede decir una cosa, mi rey? Dime No sé si habrá cambiado o no Porque yo vi unas fotos En su Instagram Y no sé si nos estaba dejando Como le sugerimos el rey Una barba candado No lo sé No lo sé No, no, por favor Decime que aparece tipo Caruso Y me vuelvo loco Está por ahí Vareiro, querido Hola, buen día ¿Cómo? Ay, caí, caí Los cagué Vá, no sé No me dio todavía Pero bueno ¿Quién te dice en una de estas Aparezco caruseado? ¿Está bien? Tiene unas fotos tuyas Que te habían regalado No sé qué cosa Y tenías como una barba Sí, es verdad Pero porque me dio fiaca El afeiteus Pero El afeiteus ¿Sí? El caracaqueus Después de hacer manija de UD Quedé como Muy manija del coffee Más que nunca Que ya lo estaba Y lo de Y de Tuti Pero mal Coffee Coffee, coffee, coffee De Tuti Y de Y de Francis Obviamente Después de manija Igual pará Está creciendo eso Rey ¿Sabés que Te va a quedar muy bien Vas a parecer un pandillero Vos decís ¿Vos decís? Sí Musculosita blanca Esas rayaditas Que vienen con tela De mercería Medio GTA ¿No? Viene al cuerpo Exacto Viene al cuerpo Y te pone una camisita abierta Y una Y una 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 Star Vieja Y olvídate Es un pandillero Espectacular O si no Un Backstreet Boys En los inicios Viste que eran muy flaquitos Muy flaquitos Este Y tenían como unas barbitas De lineas De hecho AJ contó ¿Te acordás en el recital? ¿Te acordás de esa parte De los Backstreet Boys? Que contó que se la pintaba Cuando hacen ese segmento Para Para señoras separadas Que se van Que van mostrando los calzoncillos Detrás de un De un biombo Los Backstreet Boys tienen como momentos Momentos individuales Y en un momento Están Mirachi ¿No? Sí Es re Mirachi Están Kevin Mirachi Mirachi Circus fuerte Y Sí porque a veces es con pantallas Sí No tienen escenografía Es muy Mirachi Circus Y Están con un biombo Y se van como cambiando la ropa Y van sacando los calzoncillos Y los tiran al público Bien Bien fino todo Muy Y ahí Jay cuenta que cuando arrancó No le crecía la barba Porque eran muy pendejitos Tenían 15 17 18 El más grande tenía 18 Y se la pintaba con marcador La barbita Uf Uy Que con fibron Con un Stadler Que fibronero Es particular Che Fede Hoy tenemos un tema Que a ver Es una polémica Hubo una polémica en redes Como gente votando Shrek o Toy Story Totalmente A raíz de la cuarentena En Twitter Argentina Por lo menos Y no sé si en algún otro lado También seguramente Hubo como mucho Mundial de No sé Mundial de tal canción Mundial de balada Mundial de canciones de Shakira Mundial de capítulo de los Simpsons Y ahí A partir de ahí Hubo uno Un usuario que hizo Como un mundial de películas animadas Y en los cuartos de final Se encontraron Shrek Creo que era Shrek 2 Y Shrek vs Toy Story Y se picó mal Pero se pudrió todo Entonces a partir de ahí Se me ocurrió Que por ahí estaba bueno Abrir ciertas puntas De las bandas de sonido De cada una Y marcar ciertos contrapuntos Por un lado La saga de Shrek Todas las películas Y por otro lado La saga de Toy Story Espectacular Y la 1 y la 2 Bueno Shrek tiene un CD Tengo el CD Es impresionante Toy Story tiene 3 o 4 Después bueno Música incidental Digamos Pero Shrek es brutal Boludo Cangero Dejo en claro Más allá de la música Que para mí No hay punto de comparación Entre Shrek y Toy Story Entre Pixar y DreamWorks Y me quedo mil veces Con Pixar Antes de con DreamWorks Ah Este Aguante Toy Story Y digo Shrek Todo eso está todo bien Pero es como Es Mirachi Circus Al lado de Toy Story Sí, sí Yo coincido Todo va a ser Mirachi Circus Sí, sí, sí Tenemos por pauta Cada 3 minutos Tenemos que nombrar Mirachi Circus Que van a volver Bueno, pero si les parece Arrancamos Más que nada eso Tejer algunos contrapuntos Hace un tiempo Vi un video En un canal de YouTube Que se llama Seb Films No sé si lo conocen Por ahí Martín sí A Nicolás Amelior Tice un loco Que habla de cine Que tiene un canal Hola Soy Nicolás Télico Sí, exactamente Soy Nicolás A medio Ortiz Sí Tiene como ese tonito Y en un video Que cuenta Como medio la cocina Y la génesis De Shrek Y de DreamWorks Y también Y cómo con Shrek Dieron como un batacazo Hace un pequeño comentario Que dice que el director De Shrek Quería en su momento Hacer una película Que tenga O que contenga Canciones de Guns and Roses Y que tenga como un lenguaje Un poco más podre Y como que vaya más al frente Y desde el estudio Como que le dijeron Bueno, pará Paremos la moto Pero igual hasta cierto punto Porque Shrek En comparación con las películas animadas De Disney Es un poquito más picante Y contiene también A Breva Un montón de De canciones pop Clásicas De alguna manera Así que esa primera intención Que había tenido El director de la peli Medio que la terminó colando ¿Ustedes se acuerdan De algunas canciones Que hayan sonado en Shrek? Sí, todas Sí, sí, sí Me acuerdo Bueno O sea, obviamente La más conocida Este Es Baby Lever Sí Este Y All Stars Small All Stars Sí, Smash Mouth Exacto Sí, exacto Como primer contrapunto Podríamos marcar que Shrek Tiene como eso Como que recoge el guante De muchas canciones clásicas Y como en algún caso Las Ajourna y Las Reversión En otros casos Suenan así tal cual Y por otro lado Toy Story Tiene como más cantidad De música original escrita Pero si les parece Arrancamos por Shrek En cine Sé que hay algo Que se llama Temp Tracks Que son como Canciones que tienen Una intención Canciones así Que puedo buscar yo ahora En cualquier plataforma Y ponele Yo si estuviese armando Una película Por ahí Martín me lo sabe decir mejor Elijo una canción De tal artista Porque la intención Que tiene la canción El clima que genera Me ayuda a mí como a respaldar La atmósfera O lo que quiero contagiar Eso creo que se llama Temp Tracks Y después se reemplaza Por música original Y el chabón que hace la música Che armame algo Más o menos así ¿Estamos bien? Eso se usa muchísimo En publicidad Claro En publicidad se hace En publicidad le cambian dos tonos Y vos lo escuchás Le cambian dos tonos Y la usan Sí Exacto O sea mientras negocian De comprar los derechos A veces pasa que decís Tipo Che queremos Y Javi Sí Me acuerdo que No sé Yo hice una publicidad Y querían un tema De MGMT Y hasta último minuto Y quedaba espectacular Con el tema de MGMT Y a último minuto No lo consigue No MGMT no Era Justice Y a último minuto No lo consiguieron Y salió una Muy parecida Claro Igual el que escuchó Las dos versiones En la cocina Habrá dicho Ay boludo La versión de Justice La rompí Y nos tuvimos que conformar Por ahí Con otra Y en el caso de Shrek Hubo una canción Que iba a ser O sea que estuvo Como puesta en la película En la dirección Cuando se estaba haciendo Como una especie de Temp Track Es decir estas canciones Que ayudaban como A contagiar cierta atmósfera Y después terminó quedando En el corte 0-1 La canción es la siguiente A ver La nombraron recién Smash Mouth Haciendo All Stars La colorimetría Tan Fin del 90 A principios del 2000 Si The Offspring Blink Blink Colores asentados Muchas duras Estos tiempos Mirachi Circus Perdón Lo tenía que nombrar Ahí lo vemos Al chinito O el pato Hermoso Pero bueno Shrek Esto tiene esto Como que va recogiendo Canciones Bueno en este caso Era una canción De Smash Mouth Que después terminó quedando Y después Un montón de hits Que nosotros conocemos En algún caso Como decíamos recién Los reversionan Y en otro caso Lo ponen así como está Traje un picadito Son un montón igual Pero yo traje cuatro Como para ponerlos en contexto En el corte 0-2 Hits que sonaron En Shrek A ver Otra Claro Tunky Town Hermoso Increíble este momento Esta me mata ¿Qué pasa? Time to put the old horse down Por contraste humorístico Digamos que es ver Estos personajes De una época Usar música actual Digamos Funciona mucho mejor Que si esas canciones Fueran una historia actual Urbana No tendrían el mismo aspecto Acá lo lindo Es ver Una bruja Bailando un tema De los Beastie Boys O un chabón Escalando un castillo Mientras suena Living la vida loca Totalmente Y también esto Como que Shrek En un punto Teje como estos links Entre canciones Que ya conocemos Pero porque también No solo musicalmente Creo Argumentalmente Es como que está lleno De referencias A cuentos de Disney U otras películas U otros personajes ¿No? Como que es todo Un concepto De ir a buscar Diferentes cositas Y por ahí Toy Story Se cierra un poco más A este es el mundo nuestro Fin Sí Toy Story no busca El humor desde la canción El humor de Toy Story Pasa por otro lado Este es una especie De humor de referencias Y de guiños Y de contrastes ¿No? Totalmente Totalmente Hay una canción En el 03 Sí, perdón No, no, no Que digo que Todos son tremendos artistas Digamos O sea Deben haber puesto Mucha guita En banda sonora Total Sí, seguro Mucha En el 03 Hay un momento re lindo También bajando un poco Un cambio La canción es la siguiente A ver Esta fue la versión Que quedó En la película De John Cale Increíble Y después está La de Rufus Van Bright Van Bright La canción Que quedó En la banda sonora O sea Vos comprabas el disco Vos Miguel Si tenías el disco Vas a escuchar esta versión Está con Rufus Sí, claro La rufiaron ahí Sí Es una canción Sí, perdón Es hermosa No, no, no Una boludez que no viene a nada Pero me la dice Iván Tortorello Un oyente me dice Que todos esos videos saturados Que siempre nombramos Son de un director Que se llama Max G Son todos del mismo director Esa colorimetría Esa colorimetría Espectacular Iván Tortorello Bueno, perdón Hablemos de Aleluya Disculpa Aleluya, sí Si saben más o menos Si tienen alguna Es de esas canciones Bueno, yo los escucho Y muchas veces dicen Bueno, no sé qué dice la canción Entonces me quedo medio afuera En inglés O no sé qué Pero acá ya Desde la musicalidad Te proponen como que Te genera un puñal Puedes estar diciendo cualquier cosa Y vos estás adentro No sé Imagínate la cantada Por Sam Smith Es como pegarse un Como que ya como Bueno, me cuento Sí, obvio Pero sí, boludo No sé qué dice Pero es Sí Es que tiene una paz, boludo Increíble Increíble Capaz que está diciendo Que hay que matar a todos los conejos Y hay que pisar Pisar con el auto a los jubilados Y psicólogos Que cruzan por la mitad de la calle Pero bueno, es hermosa, boludo Ojalá que no Ojalá que no La canción original Está en el 04 Es de Leonard Cohen Y es una canción que Según estuve leyendo estos días Tardó como 5 años en escribirla Y llegó a tener El poeta también Llegó a tener como 80 estrofas Que terminaron quedando 4 o 5 Y es La letra está inspirada En la historia del rey David Y Betzabek Con Y tiene como diferentes cambios De perspectiva En una estrofa Y en otra La versión original No sé si está tan buena Pero es la 04 Me gusta, me gusta Y ahora suenan otras Esta de Jeff Buckley Por ahí la próxima es un poquito más falopa A ver Que la guerra pronto acabará Lista Y esta que viene Me vuelvo loco Un teletón Uy, jardino Pero bueno eso Repasando un poco Las canciones que sonaron en Shrek De alguna manera Cierro con mi favorita La nombraron primero Para cerrar el capítulo Y abrí el Toy Story En el 05 ¿Te puedo mostrar una A ver si te la acordás? A ver, venga Triste, triste Del estilo de Sam Smith A ver Mirá Sí A ver La que ibas a poner ¿Cuál era? No, no, no Acá del fondo Si se te ve bien King Kong A ver Para que me colgué Es un segundo ¿Te acordás esta, Fede? Es bien No sé inglés Pero la Melo es Hermoso Sí, la recuerdo por ti Era como una parte triste Cuando ya estaba Cuando medio que Lo estaba Fiona Haciéndose la que no Es hermosa Es una canción Creo que De los años 50 También que tiene Un montón de versiones Y no sé bien Cuál fue la que incluyeron En Shrek Pero es divina esa canción Hermoso Y la que quedaba afuera Y nombraban recién Era así Amame a Liber La primera Vamos a escuchar La versión original Y después como una consecución De otras versiones A llegar A las que sonaron en Shrek A ver El Diamond La versión original ¡Qué lindo! Esta por ahí La más conocida Interpretada por The Monkees Hitlera El nuevo Smash Mouth Vamos Esta es la de Shrek Esa es la de Shrek Y esta también Y me vuelve loco Esta vez ¡Está aburrido el foro! Nada, hermosa Esa parte me vuelve loco Cuando se acelera Cuando empieza Esa es la uno Pero después Shrek uno Pero después Cuando hay un cierre De otra peli Que canta el gato Creo que es la de Ricky Martin Que es increíble Los cierres Esos son espectaculares Y después Creo que en la última Shrek Wiser grabó una versión También de Amable Lo estaba chequeando antes Pero bueno Esto por un lado Shrek Ya tenemos como una película Con una intención clara De decir Recoger Repertorio De popular O que conozcamos Más o menos Y traerlo Y ponernos En algunos momentos Que genere ciertos climas Y en otro momento Como decía Martín Que refuerce Cierto chiste Así de ver Al lobo de Caperucita Bailando y meñando Pasemos entonces Manu En la cortina que sigue Que es un audio En 06 Esta canción A ver El otro postado ¿Qué le pasa con este tema? Este es de la peli latina Es de la peli Es de la peli Exactamente Ricardo Murguía La canta Es la versión latina 1 El otro que estaba Héctor Ortiz Creo De las siguientes versiones Una Soy Héctor Ortiz Uy boludo Ya está requemado Pero me acuerdo Cuando ponía el VHS Y empezaba con Woody Arriba de Andy Tipo preparándose Para el cumple En apertura Créditos Abría con los créditos Total Va Story y demás Hermoso Lo requemaron Pero hermoso Hermoso Y bueno Así como bueno Shrek agarraba canciones De otros La música de Toy Story Está compuesta En su totalidad Por un loco Que se llama Hay un paño ahí En el 07 Se llama Randy Newman Que es un loco De 76 años Este que estamos viendo En pantalla Nacido en Los Ángeles Que tiene dos premios Oscar También para Componer Digo canciones En Disney Traje dos canciones Para abrir Como primero De Toy Story 4 Y sobre la segunda Se sube el loco Este Randy Newman Y hace una pequeña Aclaración de la letra Y que me va a dar pie A mostrarles otra cosita Estos son los Oscars De ese año creo Me encanta como habla Randy Newman Randy Newman Pero es como una explicación Medio escueta Es la balada Del vaquero solitario Y era un vaquero Y se sentía solo Chau Pero viste que hay gente Hay artistas Que explican Lo que hacen De manera muy simple Por ejemplo Vos le escuchas hablar A David Lynch Que todo el mundo Se vuelve loco Con el significado De sus películas Que yo hice Yo tenía ganas De poner eso ahí Y nada Y para decir Después los pelotudos Que la largan Ya está de más Calamar lo nombra Este chabón En un tema ¿Puede ser? Mirá No lo sabía Hay una canción Que Hay una que le había hecho A dos hermanas ¿Te acordás? Victoria y Soledad Esa Sí Y creo que El nombre Era Dice Ay no me acuerdo Esa petardo Sí algo así Pero no me acuerdo La letra Que decía Era como la canción De Nani Newman Sin Nanana Y creo que lo nombra Ese chabón Al viejo pederna Este Al viejo pederna Que explica Una canción hermosa Con pocas palabras Y medio que Me acordé Que en padre de familia Se comió Un descansito Randy Newman Por esto Por Los juzgan De cantar Sobre todo Lo que ve En el corte 0-9 Traje el gag Que es una cosita Nada más ¿Verdad? Este lugar es paradiso Claro es Excepto por Randy Newman ¿Randy Newman? Sí Just sits there All night and day Singing about What he sees ¿Para qué? Se come ahí el castanero Está bien Pero está bien El descanso Va en sintonía Con tu observación Sobre la entrevista Que es como La explicación de la canción Es un vaquero que está solo Un vaquero que está solo Y acá dicen que hace eso Exactamente Mi padre Mi padre La cerveza La pastilla Es el whisky Malo Mis tías El amor El piano ¿Te acordás del clip Que estaba en el Word Y ponías el mouse Y te decía lo que había Bueno esto es lo mismo Va cada cosa que posa Está enumerando Sí Una de mis canciones favoritas Dentro del repertorio De Toy Story Obviamente compuesta Por este loco Randy Newman A quien queremos mucho Y le mandamos un beso Es una canción más bien triste Cuando Randy Newman Miachi Circus Cuando vos se entera Que es un juguete Ubica en el momento En el 10 En el corte 10 Perdón No navegaré nunca más La canción Me vuelve loco Más allá del sol En barco de plata voy El sueño terminó Y por fin Ya comprendí Quién soy Y lo que hago aquí Eres un juguete No puedes volar No navegaré Nunca más Me vuelvo loco Y ahora cuando empieza A subir con la orquesta Es una bomba Y en inglés La traje en español Porque me ama No tal que a mí Perdón Obvio Oh más vale Pero en inglés La escuché una vez nomás Tipo una vez Que la vi doblada La peli Subtitulada Y tiene como una musicalidad ¿Viste las palabras en inglés? Oh es re linda boludo Va sola ¿No? Es tipo como que La cuerda y la letra Parece lo mismo Es hermosa Pero bueno Esto de Les quería echarlo un toque O quería ver Qué opinan ustedes De esta cuestión De la pulsión De la música triste Dentro de una película Que tiene como una audiencia Más bien Infantil Digamos No sé Yo recuerdo como escenas Tipo El Rey León La clásica Que ha como medio Trabado Fórmula Disney Total Bueno Primero arranca Todo bien Pasa por algo malo Música triste Y después empieza a levantar Toda Bambi Rey León Toy Toy Ratatouille Cuando se tiene que ir al restaurante Up Cuando se muere la mina En toda Toda pasa a la misma Ahora Hay una discusión Que tiene que ver Más con el cine No de Dreamworks Y de Pixar El de Dreamworks Tiene menos golpe bajo Es más comedia O sea Es comedia pura Las de Disney Serían comedias dramáticas O comedias con un golpe de emoción O distintos géneros Pero también había una comparación Con el cine de Miyazaki Que carece de estos golpes bajos Tan fuertes como los de Pixar ¿Viste? Como que no está apoyada En ese monóceso ¿De quién? De Miyazaki El viaje de Chihiro Ah El dibujito Eso que me hubo Me hicieron Ese pijazo Ese En la facultad de cine Del viaje de Chihiro Pero están espectacularmente animadas Yo no Pero tienen una animación tremenda Y no están apoyadas En esa En esa cuestión Medio maniquia ¿Viste? De que de repente Se te muere un familiar Todos los personajes Están atravesados por desgracia Hay que ver Si está bien eso Ver esas desgracias así De golpe A todos nos traumatizó Vos fíjate Que todo el mundo le decís De nuestra generación El Rey León Y es como digo Ay no el Rey León La generación anterior Bambi Ay no Bambi Tipo es como Una daga boludo Total Que ahora lo vemos como drama Los nenes lo ven y se canta Claro Ahora lo vemos como dramones Yo sabés como lloré Cuando moría Mufasa Sí yo también Yo también En el cine Boludo Tenía un globo de moco así Un bubalú de moco Tenía En Toy Story 2 Hay un momento Una canción Relacionada con Jesse El personaje de Jesse No sé si ustedes recuerdan El contexto Cuando alguien me amaba Cuando ella Su dueña empieza a crecer Y la cambia a ella Por maquillaje Y llamar a sus amigas Tremendo Ese momento está vestido Por una canción Compuesta por este loco Randy Newman Vamos a escuchar Un pedacito del tema En español En inglés Y se va a meter él A contar un poco esto De lo que opinaba él A la hora de tener que escribir Una canción más bien Puñida al medio Desgarradora Para una audiencia En su mayoría Uno entendería más bien Infantil En el corte que viene Por favor Ella era todo mi universo Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz I remember doing Toy Story 2 And they had Jesse Her story She was relating it And they wanted a song for it So I wrote one When somebody loved me And I thought Little kid's gonna sit still For this sad song For three minutes And they said They weren't worried And they were right I thought With a bunch of five-year-olds And they They did not know What was going on But they Sure stayed still for it Ahí va Él está escuchando Bueno eso Como que Él tenía esa duda De a ver si Los nenes Iban a quedar atrapados Con una canción triste Durante tres minutos Y los directores Dicen No vamos arriba Vamos con esto Sigamos Y tenían razón Según él Porque se quedaron enganchados Fede Me acotan también Que Randy Newman Hiza la música De historia Un matrimonio O sea Muy diferente Toy Story La última peli De Noah Baumbach Con Adam Driver Y Scarlett Johansson Bien Y también Yo no sé Si es un prejuicio Pero ¿No se lo imaginan A Randy Newman Con una buena escopeta En su casa? Sí Por eso te digo Re subrenio Tipo limpiando Un escopetón Un escopetón ¿Habías dicho Un escopetón vos? No Pero Lo reveo Tengo para cerrar Después También un datito De Randy Newman Y una canción Que compuso Pero eso Lo dejamos Para la final Lo reveo Lo reveo Un año nuevo Con la escopeta Sí Re Estamos con Fede Vareiro Para quienes solamente Nos están escuchando En esta edición cuarentena De su columna Toy Story vs Shrek ¿Y qué tenemos Fede? Qué manso sonido Qué rico Qué lindo En el 12 Ese sodazo hermoso Una perlita Toy Story 3 Una versión De una canción Que ya escuchamos Pero que me puso De buen humor Cuando la escuché Así que la traje A ver A ver La voz Ventura, ¿no? Hay un amigo en mí Mira como la flamenquea Los vibratos de son Hay un amigo en mí Y el cierre es hermoso Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí Qué lindo Aparte, ¿por qué deriva en esa canción? Deriva en esa canción Porque lo resetean a voz Y lo ponen en español Y eso empieza Y así Y termina la peli también Con esa canción Todos bailando O sea, es espectacular Y la 2 Espectacular La 2, ¿te acordás? Que termina con Al estilo Shrek Toy Story 2 Termina con el Con el pingüinito Que arreglaron Cantando Así, tipo Bien Bien Sinatrón Sí, esa versión de jazz Y también esto Y también esto, ¿no? Reforzando Agarrándose el argumento Para que los Gypsy Kings Hagan una versión Preciosa Quería ya para ir cerrando En el 13 Escuchar a Randy Newman Interpretando esta canción Hermosa Que si bien ya está quemada A mí me vuelve A ver Esa canción De Toy Story De Toy Story No, es good 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 You got a friend in me You got a friend in me Delino hermoso mal Robert ¿cómo? perdón hablamos los dos al mismo tiempo sí sí dale fe de voz no que recién busqué mientras sonaba el tema Robert Gowlett puede ser el actor el que nombrábamos recién de la pistola desnuda ese ¿ubican al loco ese de bigotitos? ojos claros bigotitos yo no se lo linqué con la pistola desnuda pero bueno no sé acá si Robert Gowlett me escriben también Miguel ¿qué ibas a decir? perdón me quedé pensando en qué película como Shrek si había alguna de Pixar perdón Robert Gowlett que también canta en el casino de Bart en la casa del árbol Miguel disculpad que te interrumpí hermoso me quedé pensando si había alguna película de Pixar o algo de eso que tenía canciones como Shrek entendés que canciones que sean por ejemplo que suene un tema de Green Day yo me acuerdo una en Dory me acuerdo buscando a Dory que hay una escena en Slow cuando ellos quedan libres musicalizada con Armstrong con What a Wonderful World que es imposible pero después no me acuerdo ninguna que tenga canciones que entre un tema de de otra banda esa era la versión original digamos la de Armstrong si era la original ok este loco también hizo para Monster Inc para para ¿no es de él? no ese ese lo busqué pero ¿sabés cómo se llama el compositor de esa cortina? no sé si esto o sea se llama Eric Miller pero no sé si ustedes lo saben y lo nombran a los medios te juro yo pensé que había salido de ahí lo busqué el otro día Eric Miller escuchá también hace la música de Euphoria Randy Newman hace de todo hace de todo y tengo para para cerrar ya que estamos ya en este momento no quiero que suene hasta que hasta que lo pida yo Manu por favor porque creo que es un momento que nos va a tomar por sorpresa sí creo que hizo la punta de Marolio la de la que van enumerando los ingredientes de la lista de compras pero no estoy seguro si es de Randy Newman no creo que hubo un tema ahí un litigio pero me gustaría verlos a ustedes reaccionar a lo que viene así que me gustaría que estén ponchados ustedes o los tres no sé pero escuchen esto estamos hablando de Randy Newman el autor de Yo soy tu amigo fiel ese señor hermoso de Los Ángeles que bien podría tener una escopeta doble caño al lado de la cama como decía Martín y compuso un montón de canciones previo a laburar para Disney y en los 80 compuso una canción que después interpretó otra persona y que fue bastante popular pero me contrasta mucho con todo lo que hizo en Disney y toda esa cuestión así que si miramos los tres a cámara nos vamos a dar cuenta en el 14 es un audio a la cuenta de tres esta canción la compuso también el autor de Yo soy tu amigo fiel Manu cuando quieras a ver No sé si quería saberlo yo Qué bestial este tema boludo Más santo imposible Subilo, subilo Qué sexy que es Show Cocker Estoy pensando Me viene la imagen Dejalo, dejalo, dejalo Dejalo sonar Max y diolio Sacándose la zumba Y Marcelo así tipo No No Es el rock del gato Es el rock del gato ABC1 El me gusta mucho de allá Me volví loco cuando me enteré Dije Qué sexy No sé si me hizo bien Me hizo mal saberlo No sé si quería saberlo Pero lo quería compartir Ahora que lo sepa más gente No me quería quedar solo con esta espina Qué divino este Randy Newman Qué gana ir a comer una picada vegetal Lo de Randy Newman Unos picles Un encurtido ahí Con Randy Newman Maní japonés Con Randy Newman Hermoso Bueno Bermud con Randy Newman Un Bermud con Randy Newman Y Good Show Bueno eso Abrir esas dos puertas Por un lado de Shrek Por un otro de Toy Story Conocer un par de historias Atrás de las bandas de sonido De dos películas Que hemos visto Reiteradas veces Que para algunos Nos gustarán más Algunos menos Pero quería Sacarle esto Federico Gracias Bebote Bebote y Love Federico Arroba Fede Barreiro Nosotros también Quedate ahí No te vayas No te vayas Hace como Fede Barreiro Que se queda a ver El Mundial debut Con Flor Jazmín Y Julián Lucero La primera semifinal La semana que viene Vienen los competidores Estos últimos jarduchos Ya viene Mirá el Orchal No te va a gustar